Hoy hemos querido hacer un presente diferente, después cada uno hará la interpretación que quiera. Yo ya los voy a mostrar, y voy a explicar, si me alcanza, yo no. Tres presentes, tres presentes de la Argentina algo alimentaria que todos soñamos, que tienen en esta ocasión una característica. Primero, es un vino bonaerense, es un vino bonaerense de Provincia de Buenos Aires, después cada uno sacará las propias conclusiones por qué vino bonaerense. Un queso, que también es un queso de Campo Robinato, se lo recomiendo, bonaerense, para que lo puedan disfrutar, para que puedan apreciar las cosas que hace bonaerense. Y un salame, que si no les quiero, es salame también de la Provincia de Buenos Aires, en Mercedino. Los tres presentes, para que Juan Juan Rubino, para que se acuerde. Nada más que este presidente es bonaerense, no tiene otra intención. Y que es el último saludo que hago como presidente de la Cámara. Así que yo quiero agradecerle, quiero agradecerle porque sin duda han sido tres años de rico trabajo. Bueno, 32 años de democracia nos hace aportar la distancia que vivimos en nuestra sociedad. Nosotros, los hombres de la política, y en la medida que la práctica constitucional se hace más ordinaria, más urbinaria, la relación se va acercando entre su dirigente y el pueblo. Cuando arrancamos la democracia, venir a esta Cámara era muy lejano. Ustedes recordarán, era un privilegio a quien podía venir del interior y que algún institutado lo recibiera. O era un privilegio tener una tarjeta de un legislador. La política estaba muy lejana, muy distante. Los políticos estaban muy distantes de la vida cotidiana del pueblo. Sin duda el periodismo ha ejercido una función de puente, de mediación. Me decía un periodista amigo de muchos años de ejercicio, de profesión, que más allá de que se tenga o no se tenga el título de periodista, muchas veces se ejerce con la pasión de la vocación. El periodismo es una pasión que antes del proceso a escribir o el proceso a alcanzar la profesión, hay una pasión interna que cada uno lo moviliza en eso que se llama vocación. Bueno, yo empiezo a dar la respuesta a eso, lo tendrán cada uno de ustedes. Yo he sido un periodista frustrado siempre. Siempre me gustó escribir, siempre, pero nunca logré tener la sistematización y la voluntad para poder escribir en forma rutinaria y ordinaria. Siempre la conclusión por la política y por la militancia y por el trabajo era superior al espacio que uno se dedicaba a escribir. Yo quiero reconocer eso, ¿quién escribe? Primero es una persona que tiene un profundo sentido de la espiritualidad. No se puede escribir desde la afuera, se escribe desde el alma. No debe haber acto más original que escribir. No debe haber acto de mayor creatividad de la naturaleza humana que sacar desde el adentro de uno hacia afuera lo que cuadra, lo que piense, lo que lo condicione. Pero es un acto y es un proceso interior. Y cuando las cosas son cosas que están surgidas desde el interior de la persona, eso a uno lo hace doblemente en hombre. Después del tiempo, como en la política, va marcando la fidelidad que uno puede tener y la lealtad que tiene esa vocación primera. Pero quien es periodista vive un fuerte proceso interno de reflexión, de análisis, y cuando mayor maduración es el proceso interno con el cual escribe mayor riqueza lo que comunica. Yo creo que ustedes deben pasar como a los poetas, a los que escriben. Yo alguna vez escribí también. Pero uno cuando está elaborando, cuando empieza ese volcán interno, esa convulsión interna, no sabe lo que va a salir. Cuando sale, ya deja de pertenecerle. Es como un acto de libertad, es como un acto liberatorio poder escribir. Y eso yo admiro de ustedes. Más allá de... Nos ponen muchas fronteras. Muchas veces ponemos muchas barreras. Pero me parece que mucho más importante es poder conectarnos con esa actitud espiritual, con esa disposición interior que tiene cada ser humano a escribir y a sacar lo que adentro sucede. Y eso me parece que es lo más importante y el mayor desafío que nosotros tenemos como generación. Créanme que no es una cuota de ingeniería. Créanme que yo creo que si nosotros nos podemos comunicar con esa convulsión interna que cada uno de nosotros tenemos, convulsión interna que hace nuestra misma dignidad. Y uno se va dando cuenta o lo va aprendiendo a lo largo de la vida. Cuando es joven, hay cosas que no procesan. Pero cuando tiene determinada edad de vida, uno dice, a ver, voy a hacer lo que sienta y lo que quiero. No me puedo permitir, ya que pasa, como supongo que le debe pasar a ustedes, no me puedo permitir a los 50 años pensar una cosa y hacer otra. Sentir una cosa y hacer otra. Uno trata de internamente ser uno mismo. Y créanme que cuando uno logra ese proceso interno, es un proceso que no tiene precio. El proceso de ser uno mismo, con los errores, con los aciertos, pero ser uno, eso genera una potencia, aun que en motivos de aparente debilidad, que aun en motivos de aparente debilidad, lo ha sido una fortaleza difícil de explicar. ¿Por qué? Porque tiene la amnistía de la convulsión. Y creo que cuando quienes escriben, que en el momento que escriben, ya deja de pertenecer. Una vez que el proceso interno sacó para afuera lo que uno tiene adentro del alma, le pertenece a la comunidad, le pertenece al debate, le pertenece a las polémicas. Pero cuando uno logra conectarse con esa dignidad, siempre queda bien parado. Aun cuando tiene, cuando lo que uno sienta y piensa y dice, confronta, molesta y importa. Pero sí es una producción de uno. Y si uno se permitió a sí mismo ser real con uno mismo, tiene una riqueza extraordinaria. ¿Y por qué digo todo esto? Porque yo creo que nosotros como generación nos debemos un sueño. Quizás sea la primera vez en democracia, por lo menos de la que yo tenga memoria, que hacemos una transición democrática, sin rupturas. No es que estamos volviendo a empezar. Quizás nos estamos alejando del maldito péndulo de la política argentina, donde íbamos para otro y no había centro. Quizás nosotros como generación tenemos la oportunidad única e histórica de construir nuestra propia centralidad. No es centro de los indecisos, sino el centro de las propias convicciones, que sea una generación la que diga, nosotros queremos tomar las decisiones. Porque cada vez que nos fuimos a los extremos, siempre la minoría decidió un poder conjunto. Y quien se jorobó y fue de un lugar para el otro, fue el pueblo. Y quienes se beneficiaron fueron los que se quedaron como espectadores impulsando la velocidad de ese péndulo. Entonces, como generación, yo tengo el sueño, el sueño de este tiempo de la democracia, que la construcción de mayor estabilidad para entregar un gobierno democrático a otro, construye a la seguridad, a la seguridad como nación, a la previsibilidad. O sea, hoy leía esta mañana temprano, que por otras razones tuve que darme más de lo visto en casa, por razones de salud familiar, y leía que este momento es el tiempo donde la Argentina tiene la calificación de menor riesgo económico. ¿Se acuerdan del eco país? Estamos viviendo un momento de menor riesgo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Significa que la Argentina construye previsibilidad y que no hay problemas económicos o que no hay problemas sociales si no tienen como antecedente un problema político. Y esto nos lo enseñó la historia. Nos lo enseñó la crisis política que tuvimos estos 30 años que desencadenaron el congreso porque el hecho lo terminó pagando el pueblo. Por eso, la vocación del periodista, la vocación de inscribir lo que surge del proceso de lo que uno cree y esa es la fe que uno tiene, y de la razones determinante, y este país se hizo con periodistas también. La identidad de este proceso de independencia de la Argentina, que va a cumplir los 100 años, la hicieron perones periodistas, la hicieron hombres y mujeres que fueron inscribiendo lo que en tiempo político le iba marcando. Y tenemos la pregunta esa, y esto es el principal desafío que tenemos quienes aspiramos a ser parte del liderazgo de la Argentina del presente y del futuro. ¿Somos capaces de construir el sueldo argentino? ¿Qué es el sueldo argentino? Y créanme que yo, y acá creo que ustedes son actores centrales, el sueldo argentino es que nosotros podamos adquirir nuestra propia historia, el sueldo argentino es que nosotros podamos creer en lo que cada uno tiene adentro, lo podamos poner a la consideración de los lectores, del pueblo, de nuestro pueblo, a quienes intentemos representar. Y créanme que podemos tardar más tiempo, pero siempre es mejor. Y yo creo que tenemos un sueño los argentinos, y creo que en la medida que ese sueño lo podamos hacer de todos, y como generación tenemos el desafío de construir el liderazgo. ¿Cuál es el sueño de la Argentina? Que la Argentina pueda crecer, que la Argentina pueda crear valor agregado. Por eso les decía yo, el tema de los alimentos, y el tema, además de la provincia de Buenos Aires, el tema de los alimentos, Argentina produce alimentos para 400 millones de habitantes, y puede producir al 2020 para 600 millones de habitantes del planeta. En un mundo que tiene 7.000 millones de habitantes, ni se mueren de hambre. Pero fíjense lo mágico, que estos últimos 10 años, Argentina acaba de presentar un evento biotecnológico, que es la soja resistente a la sequía, que nos va a permitir recuperar, de las 50 millones de hectáreas que tiene el mundo, más de 4 millones de hectáreas en la Argentina. Y ese sueño argentino, pero el sueño argentino es quedarnos con lo que podemos hacer en la producción primaria, no, generar valor agregado, ser la guándola del mundo, generar riqueza. Y somos la generación que tenemos que confiar que la generación de riqueza no es un acto que nos va a venir dado de afuera por la importación de la tecnología. La generación de riqueza en la Argentina nos va a venir cuidada por la capacidad de generar conocimiento científico y tecnológico aplicado a la producción, y eso es la generación de valor agregado. Y somos parte de ese sueño. Y ese sueño necesita de hombres y mujeres que puedan ver la riqueza que tiene nuestra tierra, la capacidad que tiene nuestro científico, y tener un sueño. Y ese sueño tiene que estar vinculado del sueño personal. Por eso lo que escriben, cuando escriben movilizados por los propios sueños, y uno logra ser real con esos propios sueños, el resultado de lo colectivo siempre bueno. Como en la política hay tránsulas, como hay en el periodismo, que escriben para congraciarse con quien tiene en arriba o con determinado interés. En la política también lo hay, quienes no son leales con sus sueños, no son leales con su razón primera. Por eso ojalá que todos juntos podamos escuchar como nosotros mismos, y juntos desde nuestro lugar podamos construir el sueño de crecer como país, de generar riqueza para la Argentina, que este modelo de inclusión se sostiene, solo y solo, si hay crecimiento y hay desarrollo en el país. Miren, yo creo que estamos tan cerca de la prosperidad soñada como del infierno que dejamos atrás. Estamos bien cerca. Hace 12 años acá prendían fuego los sillones de la Cámara de Diputados de Relación y la gente estaba en los paris y sentía vergüenza de su diligencia. Las tareas que podamos tener en el sueño, donde acá pueda ser efectivamente la representación del conjunto del pueblo. Por eso les quiero agradecerles. Creo que es un momento histórico también tener un Papa Argentino. Tener un Papa Argentino, si nosotros tenemos la certeza que el pensamiento humanismo, social argentino, marcó la identidad del pensamiento en la Argentina, y ustedes los que lo dejan en el recorrido de estos 200 años de la historia pueden reconstruir la identidad de cómo se fue generando el pensamiento crítico, y cómo se fue conformando un humanismo latinoamericano contra un mercantilismo agrosajón que hacía de la Argentina solamente la política del puerto, que le proveyera alimento, que se pudiera llevar la riqueza. Cuando yo creo y hablo de sueños argentinos, estoy convencido que tenemos que defender lo que nos pertenece, tenemos que defender los recursos que nuestra tierra tiene, tenemos que industrializar a partir de una mirada propia de crecimiento y desarrollo. Y quienes pueden ayudarnos a contribuir a ese clima de época, esa construcción de pensamiento, ese desafío, es la comunidad periodística. Y a nosotros nos toca ni dar la propuesta ni las ideas, no en nosotros mismos, porque después de 30 años, ¿para qué queremos un candidato más, un candidato menos? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve una competencia de tal persona o de tal persona si no es una visión de cómo conducir en el futuro y cómo aprovechar las mejores capacidades que la Argentina tiene? Y acá está el valor de la vocación de servicio, el valor de la vocación de servicio del periodista y el valor de la vocación de servicio del hombre de la política, que puede ser real con sus propios sueños. Yo quiero convivir esta reflexión, que tiene que ver con lo que yo sueño, que es el desafío de esta hora de la vigencia política argentina. Nosotros tenemos que expresar los sueños del bicentenario de la independencia. El año que viene van a ser 200 años, 200 años de independencia. Vamos a cumplir ahora 200 años de la declaración de Artigas, donde Artigas le dice a sus legisladores, cuando elijan la capital de la nueva confederación, no la elijan cerca del puerto, no la elijan donde el único que primaba era el comercio, la importación y la exportación. Y claro, quien importaba y importaba los productos de afuera, le pagaba muy poca plata a los que producían el puero, la carne, la lana, muy poco, lo vendían, se convertía en valor agregado y lo volvían a vender en la Argentina. Había un interés vinculado al puerto que no concebía el trabajo, la generación de riqueza. Y había otra Argentina profunda que concebía el trabajo, el crecimiento y el desarrollo y que requería de una nueva localización. Bueno, yo los invito a que ocurriéramos los sueños de nuestros padres fundadores de hace tan solo 200 años, de la Argentina que soñamos y de la Argentina que hoy tenemos presente. Ahora, es imposible, y yo creo que esto también es un desafío de época, en la multiplicidad de voces que tiene la democracia, en la multiplicidad de voces que tiene el periodismo, y en este esfuerzo y en esta vocación de despenalizar por calumnia y injuria, los derechos de calumnia y injuria, sacarlos del código penal y dejar que cada uno diga lo que quiere y piense. Y no es jurarse en un tipo penal para seleccionar la libertad de expresión. Nadie puede decir en la Argentina, como algunos pretendieron en algún momento hacer creer, que en la Argentina no había libertad de expresión. Ahora, uno tiene el tiempo.